La chulilla rutera Estábamos a 26 de diciembre del 21 y teníamos ganas de salir. San Llorans de Mourunch, este fue nuestro destino. Es una pequeña localidad que se encuentra en la sierra del Port del Comte y tiene una bonita área de autocaravanas. Nosotros llegamos ya de noche, aparcamos y nos fuimos a dar un paseito para conocer el pueblo. Amaneció lloviendo, pero aún así salimos y nos dirigimos hacia la oficina de turismo. En la entrada del pueblo nos encontramos con una ermita muy bonita, la ermita de la Mara de Adeu de la Pietat. Nos movemos hacia el casco antiguo y allí encontramos el monasterio de San Llorans de Mourunch, que data del siglo XI. También tenemos el claustro del siglo XVI. Muy recomendable de visitar. Entramos a la iglesia y desde allí se podía ver el claustro. El claustro está al sur del templo. Fue levantado sobre un claustro anterior. Gracias por ver el video. El claustro está adosado a la parte sudeste de la iglesia. Este data de la primera mitad del siglo XVI. Durante los siglos XVII y XVIII, el recinto del claustro tenía la función de cementerio, que a la vez era un espacio de relaciones sociales. La última reforma que se le ha hecho al claustro fue en el año 1993. Salimos del claustro y empezamos a recorrer sus bonitas calles empedradas. Nos topamos con una fuente muy original. Y regresamos ya a nuestra área de autocaravanas. Ya al día siguiente nos quisimos dirigir a las fones del Cardener. Las fones del Cardener están situadas en el municipio de La Coma y la Pedra. Es el punto donde nace el río Cardener, afluente del Llobregat por su paso por Manresa. La Coma y la Pedra En época de deshielo y de lluvias, las fuentes del Cardener se muestran en toda su esencia. Sus diferentes cascadas rodean la vegetación y convierten este punto un lugar ideal para relajarse. Y con este agua tan limpia y transparente damos por terminado nuestro vídeo. Y si te ha gustado nuestro vídeo, no dejes en suscribirte a nuestro canal.